Un gusto tenerlo en el estudio, siempre es mejor que telefónico, porque se me hace más sabroso. De haber sabido que venías, te invitamos a la mesa al rato, que viene Ramón Isaguirre, pero bueno, pues ya, ya no le echamos así. Ya no sé, muy buenas tardes a todos. Fito, buenas tardes y muchas gracias. Sé que vas a hablar del PRI y los relajos que traen, pero déjame leer una nota, que también te puede dar marco a... Sí, está, interesantísimo. A lo que está pasando en el PAN. Esto, ayer nos enteramos, publicamos esto en la página, que los militantes del Partido Acción Nacional en Apaseo el Alto, casi toda la militancia de este partido, son algunas decenas de personas, se rebelaron contra la designación del actual alcalde Miguel Ángel Sánchez Cutia como candidato repetidor en un intento de reelección en la alcaldía de Apaseo el Alto. Apaseo el Alto, que es un municipio donde se ha particularmente ensañado la violencia, donde, bueno, pues es... Ahí el robo de combustible tiene una de sus sedes más relevantes en el estado de Guanajuato, San José Aguazul, se conoce esta comunidad. ¿Les mataron al comandante de policía? Mataron al comandante de policía, mataron a dos elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado. Ahí también. Han balaseado dos veces las instalaciones de tránsito municipal. De tránsito municipal. En la gasolinera aquello ocurrió, que era atentado también contra unos policías, ¿recuerdas? También ahí... Entonces, no, Apaseo el Alto es un foco rojo. El alcalde constantemente se ha lavado las manos, diciendo que es cosa del estado, de la federación. Tiene entregada la seguridad al mando único estatal. Él ya no se hace cargo de nada, pero quiere repetir el angelito Miguel Ángel Sánchez Cutia. Y hay una rebelión en el PAN de Apaseo el Alto. Le mandó una carta a Humberto Andrade, el desaparecido dirigente estatal del PAN, porque ya creo que no anda por ningún lado. Ya no van ni a las juntas donde se deciden los candidatos, se rumora. Y le dicen que esto es un capricho. El documento tiene fecha del 12 de febrero y lo firmaron 70 militantes de Apaseo el Alto. O sea, prácticamente todos. ¿Cómo va a ser este alcalde para ir a campaña sin su partido? Bueno, pues es lo que hay que ver. Están pensando venir al comité estatal, también llevar a cabo algunas otras acciones para evitar que sea su candidato a la alcaldía. Así están las cosas. En este caso, en el PAN. Sabemos de otros municipios donde también hay movimientos de inconformidad. No se ha manifestado como en Apaseo el Alto, pero Fito, en todos lados se cuestionaba. ¿En todos lados? Vamos a agregar. Plantean que el candidato sea otro personaje panista que se llama José Luis Cancino. Basilio. O sea, casi echaron el dedazo y no le preguntaron a nadie en Apaseo. No, porque así lo están repartiendo. Lo ponen en el escritorio y luego lo organizamos. A mí lo que yo estoy viendo, no nada más en el Estado, es que estamos ante un escenario kafkiano 100%. Por absurdo, por ilógico. Porque, exacto, y porque de repente se transforma en algo que ni siquiera en las peores pesadillas se podía dar. O sea, ya los alebrijes le quedaron cortos, ¿no? Y las dos principales fuerzas políticos. Y las dos principales. Estamos hablando del PRI y del PAN en estos asuntos. Es un desorden extraordinariamente bien organizado. Estamos ante unos escenarios, la verdad, fuera de lo que habíamos y estábamos acostumbrados a ver. No existe ese tacto político, no existe esa lógica. La política como tal quizá no tiene lógica. Lo que sí tiene... Tiene un sentido. Tiene un sentido. Lo que sí tiene es un tacto. Lo que sí la política es un consenso. Lo que sí la política es una repartición del poder en equilibrios de grupos. Podríamos decir que la política no tiene reglas, pero que cuando las violas te va muy mal. Exactamente. Y la otra, hay que entender, ¿no? La política es el arte. Es un arte de los equilibrios, de gobernar. Es un arte de repartir el poder. De sumar intereses. Entonces, lo que estamos viendo es prepotencia de que se están tomando las decisiones. Gerardo Sánchez en un caso, quizás Santiago García y Pepe Huerta en el PRI. Y en el otro caso, Miguel Márquez, Diego Rodríguez Vallejo. Estamos viendo cómo las tribus se sectorizaron, se amalgamaron y están tomando para ellos las posiciones. ¿Dejando fuera a otras tribus? No, y dejando fuera, o sea, sectaristamente a todo mundo fuera de... Si no estás conmigo, vives en el error. Si no estás conmigo, estás fuera de cualquier cosa. Y estamos viendo casos tan patéticos como el caso de Edwin Castro. O sea, le niegan el registro a Edgar por... Lo asignan por general. Estúpidamente, porque la realidad fue, no debiste de haberle negado el registro. Déjalo registrar. Ya estaba asignado por Consejo Político. Le dice, señor, aquí está, usted cumple con todo, pero discúlpeme, mire, señor, en su municipio va una mujer. No pasa nada. Le garantizaste su derecho, no se los violentaste, y ahorita, ¿qué pasa? Bajas a la mujer, al candidato que ya tenías ahí. La bajas, se lo das a Edgar, cambias de género el municipio, ¿y qué va a pasar? Va a tener que cambiar de género a otro municipio. ¿Cuál? No lo sabemos. Pero ya lo mandas a contrapelo, lo mandas con una postura donde muy probablemente se pisotearon derechos de las mujeres. No, no es muy probable. Se pisotearon los derechos de una mujer. O de varias. O de varias. ¿Y qué va a suceder en ese momento? Lo que le tuvieron miedo de una impugnación de Edgar, pues ahora puede ser muy viable la impugnación de parte de Tey, ¿no? De Tey Navarrete. De Tey Navarrete para poder garantizar. Pasa Celaya. Celaya. Celaya es el mismo caso, ¿no? No era, luego resulta que dijo mi mamá que ya no me caes bien, ahora ya no te quiero, ya no esto. Montserrat Vázquez. Montserrat. A ver, Fito, pero déjame plantearte algo. Candidato a gobernador Gerardo Sánchez, nadie hace tarea de enhebrar políticamente a los otros candidatos, explicarles, dorarles la píldora, correrles una cortesía. Y traes a José Luis Romero alejado de Guanajuato y marcando claramente una distancia. A Miguel Ángel Chico en la rebeldía total, declarando en contra, no, Gerardo Sánchez, de Enrique Ochoa. Bueno, ya declaró en contra de Alejandro, en contra de la presidencia del partido, o sea, de Santiago. Ya declaró ahora en contra de la presidencia de Enrique Ochoa. Digo, ya no lo único que le falta es declarar en contra del presidente de la república y del candidato mío. Bueno, Bárbara Botello, enojada con el tema, también con Azul, Echeverry por el Senado, Yulma Rocha yendo a Irapuato regañadientes y recibiendo un sabotaje, muy probablemente desde el propio candidato Gerardo Sánchez, a través de la candidata Irma Leticia, que se va a Morena. Que se va a Morena. Entonces traes descompuesta la gubernatura, descompuesta la senaduría y ahora las alcaldías también descompuestas. Total, absolutamente. El PRI está viviendo una situación muy complicada. Digo, no, parece juego de niños cuando Gerardo Sánchez le tomó el partido a Juan y Torres Landa con lo que está pasando ahora. Creíamos que habíamos visto lo peor. O sea, no, no hemos visto lo peor. Y déjate contar, Jamata pidiéndole el apoyo. Jamata, Jaime Martín Estapia. Jaime Martín Estapia. Para los que no están enterados. Para los de fuera del círculo rojo, Jaime Martín Estapia pidiéndole el apoyo, ¿sí? Para que fuera y le levantara la mano, como candidato a Gerardo Sánchez, ¿sí? A Huintilo Vega. ¿En serio? Que ya no es PRIista. ¿No lo expulsaron del PRI? No lo expulsaron como emetista. Por favor, ven al evento de aquí de León y ven, ayúdame a levantarle la mano. ¿Y el Facebook lo hizo? Sí, o sea, no, no, no. Estamos viendo cosas que no debe... Hoy me decían que Clemente Villalpando está pensando seriamente en abandonar la candidatura en virtud de que no le dejan decidir su planilla. No lo van a dejar decidir la planilla. O sea, que se olvide. Clemente sabía muy bien desde que lo iban a nombrar que él no iba a decidir la planilla. La planilla está más que decidida desde antes. Suheili en la primera y el hijo de Primo Quiroza en la segunda. Es parte de los arreglos para poder sacarlo, ¿no? Si le gustaba o no le gustó. Pero, pues, que lo decida, nada más. Falta que empiecen a aventar. Y no va a ser el único. Yo veo que van a aventar la candidatura más de uno en los próximos días. Y esto va a venir a acabar de descomponer mucho más al PRI. Silla Rota saca una encuesta y marca al PRI en tercer lugar. Ya varios puntos porcentuales, cinco o seis puntos porcentuales, por debajo de Morena, de Antares. Y con un error en la encuesta. Porque aparece Romero. Porque aparece Romero Hicks. Entonces, a la hora que empiecen realmente las preferencias y que empecemos a ver cómo esto se va a decantar, lo sigo insistiendo. Yo ya apuesto al día de hoy que el PRI va a estar peleando el cuarto lugar, no el segundo lugar. Ya está muy lejos. Y como está la estructura, como se está manejando, el PRI va a estar en pelea directa contra el verde. ¿Por quién va a ser el cuarto lugar? Bueno, y la famosa frase con la que Santiago García llegó a la dirigencia, que era la crítica de administrar derrotas al grupo de Arroyo y compañía. Ellos están mal administrando la derrota. Es que no se quiera que se sacaran un poco más de jugo a la derrota. La van a amarratar mucho. ¿Quién puede ser el beneficiado de las derrotas? ¿Y quién las administra bien? Te vas a meter seis diputados y te vas a meter cuatro o tres. ¿Quién las usufructa mejor las derrotas? Entonces, resulta que hasta para eso es un arte. Y ahora nos estamos dando cuenta que no, que el Comité Directivo Estatal, la verdad, pavorosamente no sabe qué hacer. O están buscando, peleándose entre Jaime Martínez Tapia, entre Pepe Huerta y todo. A ver quién está en las listas de las plurinominales. Porque ahorita lo único que les interesa es ver quién va a estar en las listas de las plurinominales. Nada más que van a estar peleándose la primera y la segunda y la tercera. O sea, porque para abajo ya no va a haber más. O sea, ya no va a haber para todos. Revisemos al PAN. Digo, en el Príncipe, a sexto, lo describimos muy bien. Pero el PAN tiene una mayor tajada de poder, ¿no? Tiene 26 municipios. Y ahí también están pasando cosas, también se están decidiendo. La democracia se fue para... Pedística. No sé si para no volver. Pero el PAN siempre de alguna manera dejaba algunos municipios para designaciones y la mayor parte se decidían en asambleas. Hay una cultura política, aunque se compren votos, como sea, pero de ir a asambleas a votar, a sacar candidatos. Y no había pasado nada. Tenían un sentido del equilibrio un poquito más... Con participación de la base. Sí, correcto. De la militancia. Correcto. Porque acuérdate que el PAN siempre y nace y se fortalece en base a la crítica de la no democracia, de la dedocracia del prismo. Y ellos, cuando descubren esa dedocracia, se dan cuenta de que realmente para ejercer el poder no era tan mala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alguien sopesaba, negociaba y juntaba y repartía. Entonces era quien decidía. Y estos se dan cuenta. Entonces le empiezan a aplicar, pero se les va el péndulo a aplicarla tajantemente al 100%. Y ahorita nos estamos dando cuenta que hay ciertas rebeldías y no pueden todavía sacar. O sea, es impensable que la peor administración en León, panista, evaluada, consentir popular, tenga que ir en buscar la reelección para poderle cerrar la puerta al opositor de un grupo que no quieren que llegue a Ricardo Sheffield. O sea, por favor. O sea, y es muy probable que gane. Digo, para cómo está la oposición, es muy probable que gane. Entonces, no es posible que tú López Santillana. Quiero ver qué va a decir en la calle. Quiero ver cómo lo van a recibir. En las colonias. Quiero ver qué va a suceder. Cuando le digan, oiga, usted nos prometió hace tres años seguridad para... Como si fuera su familia. Exacto. Los voy a cuidar como a mi familia. Como los voy a cuidar como a mi familia. Quiero ver cuando vaya a San Miguel. Quiero ver cuando vaya a las joyas. Quiero ver qué es lo que les va de contestar. Porque los reclamos ya lo sabemos. Qué va a contestar. Eso es lo que va a ser importante. Y que el PAN tenga que decidir en mandarlo para poderle cerrar la puerta a Ricardo Sheffield. Dios mío. Que el PAN esté cerrándoles la puerta a otros. Y estamos viendo lo que está sucediendo en Apaseo. Estamos viendo lo que está sucediendo en muchos lados que todavía no existen los contrapesos. San Luis de la Paz, donde había siete precandidatos, sale una octava la diputada Sagrario Villegas. Y parece que también están las cosas ahí al borde de un movimiento muy similar al de Apaseo. Vamos a ver en cuantos más. Es verdad que el PAN sí tiene un control político por el ejercicio del poder. Por el ejercicio de tener las estructuras y la infraestructura con un poquito más de control. Y sobre todo en los controles políticos vía nómina de activistas. Sí es verdad que eso ayuda para la negociación. Pero todavía no vemos a un Fernando Torres Graciano recién aplacado. No lo vemos todavía sentado y satisfecho con sus logros. Haciendo el registro de Héctor en medio de un fuerte acarreo. Y de varios militantes obligados a ir. Porque si no, no le estaban oportunidad. Como Livia de Nice. Y empresarios notables ahí. Estaban en la lista de empresarios. Pues ahora sí que está. Empiezan por la lista alfabética. Pero mira, ven a más. El Pipas Villanueva. El Pipas ahí estaba. Estaba este... Lalo Pons. Que es presidente del consejo. Tu tío. Lalo Mitío. Estaban también. No, hasta Manolito Villarreal. Robertito Plasencia también ahí andaba. Manolito Villarreal. El Mosco Suárez. O sea, habían varios interesantes. Sí, la campaña no va a ser así tan suavecita como ese registro. No, no va a ser. No, no va a ser. No va a ser tan suave. Lo obligan a que quite su Dream Team. Para que puedan ser más políticos. Porque la verdad es que fue patético el ejercicio. Entonces, hay que ver. Hay que ver qué es lo que va a suceder. Va a ser una campaña o está siendo una pre-campaña muy desorganizada. Está siendo un periodo de vigilia electoral demasiado tenso. No se han terminado. Esta nueva ley tendrá que ser modificada, Fito, porque es un engaño. Las pre-campañas fueron campañas. La inter-campaña será campaña. Y luego las campañas serán campañas. El gasto de dinero se multiplicará. Así es. Es correcto. Entonces, ahí lo que tenemos que ver es cómo vamos a jugar con todo esto. Y los partidos, cómo van a jugar. Van a acabar de hacerse los equilibrios. No sé si habrá tiempo para muchos resarcir. La operación de la cicatriz no se hizo, no se está haciendo. En el PRI no se está haciendo. Por eso vemos la rebeldía de Javier Aguirre. Vemos las rebeldías y la insatisfacción de Miguel Ángel Chico. Vemos la rebeldía y menos de José Luis Romero. No, pero la distancia que marcó es vital. Pero las distancias hablan, ¿no? Romero había ganado espacios. Sería un muy buen factor de apoyo a un candidato como Gerardo Sánchez. Además, bueno, le hace incluso sombra. Pero que no esté, habla de desarrollo. Pero si no es él, son sus gentes. Es la condescendencia. Es el sentarnos a decir, oye, a ver, no te doy cuatro. A mí no fue a comer con Osorio Chobón y a cenar con... Y se juntaron y negociaron con todo mundo. Es la operación cicatriz política. O sea, ¿qué está sucediendo? Eso es lo que me extraña muchísimo de Gerardo Sánchez en este caso. No, pero Gerardo Sánchez puede llamar y tú dices, no, hoy que me hable el presidente del partido. Es lo que dice Chico. ¿Y dónde está el presidente del partido? El presidente del partido, por favor. Haciendo chistes y metiéndose en líos en los discursos. O sea, por... De mal gusto, ¿no? O sea, por favor, o sea, Dios mío. Mira nomás qué foto. Ahí está Montserrat Vázquez todavía. Sí, ¿no? Entonces... Bueno, pues de que nos vamos a divertir, nos vamos a divertir. No va a ser una buena temporada de propuesta política. Pero... Bueno, ¿por qué declararon desiertos los municipios y los locales, los distritos locales? Que no son perfiles competitivos, ¿no? O porque no son de sus gentes. O porque no son competitivos. ¿Sí? O porque no tienen estructura suficiente para llenarlos. Y que cada quien es... ¿Crees que el PRI pueda quedarse sin candidatos en algunos municipios y en algunos distritos por primera vez? Híjole. Espero que no, porque ya ahí sí ya seríamos peor que un... Movimiento Ciudadano. El partido de encuentros. Ya sabes que Jorge Cabrera va a la planilla de Héctor López Antillano. Es de los pocos que ya están seguros de repetir. Pues debe de serlo, porque después ha sido de los más leales. Digo, es inverosímil lo que está pasando. O sea, por favor, Jorge Cabrera. ¿Sí? O sea, que entra por el pez. Que traiciona, renuncia, se vende literalmente. Y es el que tiene garantizado un lugar. No sé en qué lugar, pero tiene garantizado un lugar en la planilla. Por favor, digo... Porque es muy amigo de Charly Alcántara. O sea... Muy bien. Cosas que todavía faltan. Seguiremos aquí analizando y revisando. Y pues riéndonos un poco de lo que pasa. Lo que sí está, muy divertido. La corrida desde la barrera. Así es. Que lo puedo decir. Bueno, gracias, Abito Pons. Estos son los panoramas en los partidos políticos el día de hoy. Las dos principales fuerzas políticas. Que vamos a ver si lo sigue siendo el PRI. Que todo indica que se puede complicar mucho eso. Vamos a una pausa. Regreso. Buenas tardes. Gracias. Gracias.